Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de The Eclipse Mode, videos de moda. Y en este nuevo video les quería hablar sobre la banda inglesa Depeche Mode que realizará un nuevo disco llamado Memento Mori, que también eso traerá una gira denominada Memento Mori Tour este 2023. Memento Mori proviene del latín, que significa recuerda que morirás, que fue producido desde el 2020 y será lanzado este 2023 con una nueva gira. Memento Mori es el primer álbum que se publicará con la banda reducida Dueto, tras el fallecimiento solo 4 meses antes del anuncio de Andrew Fletcher, quien había estado con ellos desde su fundación en 1981. Al respecto, los integrantes aclararon que el disco fue comenzado desde 2 años atrás durante la pandemia de coronavirus, es decir, aún con participación de Fletcher y de hecho precisando que los temas fueron inspirados por ese tiempo. Depeche Mode va a presentar su nuevo disco con dos shows en España, uno el 2 de junio del 2023 en Barcelona y otro una semana después el 9 de junio en Madrid. Se cree que el título del álbum Memento Mori, que significa recuerda que morirás, se deba tras la partida repentina de Andy Fletcher porque murió repentinamente y decidieron ponerle ese nombre, pero también se cree que fue porque los momentos que estaban pasando en el mundo, como el coronavirus, que ellos empezaron a escribir este álbum en el 2020, cuando comenzaba el coronavirus, y esa podría ser la otra razón por la cual decidieron ponerle el nombre a este nuevo álbum. Bien, la gira comenzaría el 23 de marzo del 2023 en los Estados Unidos, en Sacramento, y abarca muchas muchas partes de los Estados Unidos y Canadá, retomando en Estados Unidos el 14 de abril. Después arrancaría la segunda etapa que comenzaría el 16 de mayo del 2023 en Países Bajos, Amsterdam, y así como Bélgica, Suecia, Alemania, Eslovaquia, entre otros países, y terminaría el 11 de agosto del 2023. Todavía no hay fechas confirmadas para Latinoamérica, pero cabe mencionar que los tours de Depeche Mode por lo general abarcan dos años, así que quién sabe, por ahí podríamos tener a Depeche Mode en Argentina en el 2024, ¿por qué no? Y bien amigos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado y servido esta información, y para los que me ven por primera vez hago videos de comedia, entretenimiento y música, y al final de este video les voy a estar dejando por ahí videos de Depeche Mode con los tours de ellos, y ya saben, si les gustan mis videos no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de las notificaciones, me pueden dejar ahí un comentario de qué les pareció este video, darle un like, compartirlo si así lo desean, y nos vemos dentro de muy poco, o en cualquier momento, lo que suceda primero, chao, hasta la próxima, bye! ¡Suscríbete al canal!